Saludos gente, vamos a enviar por ahí una canción Si ya más fue tan fácil Un tema inédito por ahí que tenemos programado Saludos a mi compa Paco en las cámaras Y al compa Edgar en el lado de viejón Arremáganle compa Cris Te usaste el corazón de que me amaba de verdad Con engaños construiste, te hundé hacia el final Y decías morir por mí, que era todo para ti Esas y otras mentiras, entre los me la creí Y así me han contado muchas cosas de ti Entre ellas que yo no eres feliz Para el colmo de colmo, extrañas mis carencias Y oigo eso con tu corazón Con suerte se te arroba bien Y que mi corazón Volva a caer en tus brazos Y si quieres volver Ni siquiera lo pienses Mi pera caí Como así de repente Fue tan fácil Enamorarme de ti No es tan fácil Seré tu títer en sí Como una manzana Que me ayuda a la gente Con el tiempo enfrente A pudrir fuertemente Fue tan fácil Enamorarme de ti No es tan fácil Seré tu títer en sí Si quieres volver Ni siquiera lo intentes La primera caí Como así de repente Fue tan fácil Fue tan fácil Enamorarme de ti Fue tan fácil Seré tu títer en sí Fue tan fácil